Uno. Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido nuevamente aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga. Si no lo he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947. Por supuesto, también me puedes seguir en mi podcast, Gigabyte Podcast. Ahora voy a empezar otra vez con todo el contenido en el mes de enero. Ya me vieron unas cosas bien interesantes por ahí, pero hoy les tengo otro unboxing. Saben que los otros días tuve el unboxing del casco de War Machine, de la gente de Hasbro Pulse. Y hoy les tengo algo bien cool que me llegó en estos días y es este unboxing. Tengo el unboxing, se lo pueden enseñar por acá, del casco de Captain Crimson. Esto es básicamente exclusivo del parque de Disney de Galaxy's Edge y lo conseguí a través de Target. Lo mandé a buscar hace tiempito, lo pude aprovechar y llegó bastante rápido. Es el primer First Order Trooper que hace la gente de Hasbro, de la serie de Black Seavis. Así que estaba loco por tenerlo porque ya tengo, los que han visto ya el cuarto mío, tengo varios cascos. Tengo tres cascos de Stormtroopers, pero son los modelos anteriores, el primero que tengo del First Order. Así que vamos a comenzar por aquí. Este es básicamente el otro capitán como Captain Phasma. Vamos a abrir esto rapidito porque estos unboxings no tienen que durar dos horas y media. Estoy loco por verlo. No lo voy a poner en la batería, pero sí tiene un Voice Changer, que eso es algo que tienen los otros cascos de Stormtroopers. Acá tenemos, cortando los tapes. Vamos a guardar esto por aquí, yo no creo que necesite el cuchillo. Esto es bastante simple porque usualmente, por lo menos de Stormtroopers, a veces vienen con varias partes, por lo menos los anteriores. Aquí vemos la caja. Ah, esto viene armado ya. Vamos a tenerlo por aquí. Dentro de la caja, nuevamente tenemos las instrucciones, la garantía. Ese tipo de cosas que realmente no nos interesa mucho. Lo que nos interesa ver es ver este casco, así que vamos a quitarle el tape. Ya se está viendo el bonito. Ya, deben que lo vean cuando lo saque full. Cuando tengan la oportunidad de sacarlo ahora. Vamos a ver si está hecho para gente cabezona, porque sí, bien cabezón y usualmente estos cascos. Me sirven, pero me quedan apretados. Pero mira, mi gente, aquí tenemos. Este es el casco de Captain Crimson. Ya lo sé, es brutal. O sea, es que no es tan mate como otros, pero me gusta porque no es tan cerrado tampoco. Vamos a ver si puedo estirar un poquito el interior del casco. Vamos a enseñárselo por aquí para que tengan, dejamos el micrófono, para que tengan la oportunidad de ver cómo es que funciona esto. O sea, es que cambiaron un poquito la manera como tienen construido estos cascos. Pero me gusta porque yo creo que se dieron cuenta que no todo el mundo que lo está comprando tienen la cabeza más pequeña del mundo. No estoy aparte. Pero me gusta mucho lo que están haciendo. Lo hacen súper cool. Para lo que cuestan, están en 100 dólares. Y como les dije, lo pueden cargar a través de Hasbro Force. Y Hasbro Force, no, perdóname, de Target. Yo creo que es exclusivo de Target. Ahí tienen. Y ahí tenemos el casco. Vamos a ponérmelo. Obviamente, hay que quitarme... Ponerme aquí un segundito. Quitarme la gorra, quitarme los headphones. Así que si el audio se escucha medio agarrado, ya saben. Pero me gusta mucho. Alguien me preguntó, fíjate, en estos días le envié la foto que me llegó. Y me dijo cuántos cascos yo tenía. Y yo creo que ya tengo casi 20. Este me queda brutal. Como pueden ver, no sé cómo me escuchan. A ver si puedo ponerlo por acá. No sé cómo me escuchan, pero de verdad que está... Este es de los más cómodos hasta el momento. Para mí casi medio cabezón. Es más, puedo hasta ajustarlo un poquito más. Se ve bien cool. Así que ahí tienen el casco de Captain Crimson. De la gente de Hasbro Pulse. Está bien bonito. A ver si subo un par de fotos del casco. Tiene unos detalles bien cool. Pero fíjate, en la parte de adentro... Enseñanselo por acá, porque yo creo que se ve un poquito mejor. En la parte de adentro del casco, tiene una nueva forma de ajustarlo. Y me queda mucho más cómodo que los cascos anteriores. O sea, que esto está súper cool. Voy a estar tomando un par de fotos. Como les dije siempre, comenten, compartan. Y pendientes que va a estar subiendo un montón de contenido estos días. Así que, muchas gracias por estar aquí y estar un ratito conmigo, mi gente. Yo soy Iván Colón, el Giga, Corillo. Recuerden en Giga Byte Podcast y también en mis diferentes redes sociales, el Giga 947. Y como les digo siempre, mi gente, gracias por estar aquí conmigo. Y miren esta belleza. Y seguimos jugando.